Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras Son unas compritas de Game y cosas de eBay de Inglaterra Hoy os recomiendo que veáis el vídeo porque hay muchos juegos Y hay un par de juegos muy potentes, de Playstation 3 sobre todo Y como veis hay un juego de Gamecube, que la verdad que eso es noticia Bueno, vamos con Game Me fui al Mercadona a la compra, me pasé por el Game a ver si había alguna rebajita Y la verdad es que cacé tres juegos a buen precio Que son este Wasteland 2 Director's Cut para Xbox One Es como un RPG survival Aquí pone vuelve el padrino de los juegos de rol apocalípticos 12.95 como veis Luego un juego de los que bajó de precio en las anteriores bajadas Que estaba a 19.95, entonces en semi nuevo está a 12.95 Que es este Adam's Venture Origins Que no tengo muy claro de qué va Y luego un juego que lo tenía echado el ojo, estaba esperando a que bajara de precio Pero estuve viendo por ahí que está escaseando y todo el mundo dice que es una maravilla Que es este de Talos Principle Deluxe Edition Es un juego tipo puzzle En unos mundos oníricos Y tiene unas notazas Tiene de media creo que un 88 estuve viendo Y es un juego que merece la pena Ahí me rasqué el bolsillo como veis, 22.95 Pero me dio el pánico de no volverlo a ver más barato y tuvo que caer este Talos Que todo el mundo dice, como repito, que es una auténtica pasada Y luego los amigos de game, en este caso Christian Que le mando un saludo por si ve el vídeo Me hicieron unos regalillos de cosas de estas de merchandise que tienen Esto es una libreta del Warhammer The End Times Vermintide O sea, en realidad es un cuadernito para escribir, no tiene más Pero obviamente se agradece el detalle Luego me dieron este CD del Dishonored 2 Que vienen cuatro pistas de música Y este pequeño artbook también de Dishonored 2 Que todavía no lo he pillado porque Como siempre, ya los que me conocéis Estoy esperando a que baje de precio Acaba de salir y Aunque creo que ha bajado algo Todavía no está el precio Para mí ideal Y luego me dieron este póster Del Project X Zone 2 Un poco arrugadillo Pero bueno, esto se le pondrá ahí algo Lo pongo entre unos libros Y se planchará bien El póster la verdad es que está muy bien Por este lado tenemos a las luchadoras Y por este lado a los luchadores No sabéis, veis personajes de Tekken y de Street Fighter Este juego sí lo tengo El Project X Zone 2 Que había bajado también a 19 Y lo conseguí a 12.95 Para 3DS Bueno, esto es lo de Game Y vamos con lo de eBay de Inglaterra Por fin, tras muchísimo tiempo Ha caído un juego de Nintendo GameCube Y como veis está en un estado perfecto Este es Starsky Hatch Un juego que salió multi En la generación de GameCube, Playstation 2 y Xbox Para que veáis viene con el manual impoluto Este manual de Nintendo Que ponen todos sus juegos Y la tarjeta de registro también viene aquí detrás Bueno, Starsky Hatch para GameCube Luego tenemos DDS Dos juegos de puzles Para variar Este Four Elements De juntar piezas de colores Y este Casual Mania Que es un popurrí también de jueguitos de puzles típicos Vemos el de juntar piezas Estos que van en un Tipo en un lazo Son diferentes juegos para pasar el rato Casual, como dice el nombre Y ahora vamos con los pesos pesados de Playstation 3 Son tres incorporaciones muy importantes para la colección Porque son juegos imprescindibles De la saga Atelier Es el Atelier Ayesha The Alchemist of Dusk Y este otro es el Atelier Chali Alchemist of the Dark Sea Creo que me faltaría el último que salió Que ahora no recuerdo el nombre Para Play 4 ya ha salido uno también No sé si salió en las dos plataformas Ahora mismo de memoria no sabría decir Y el otro importante es el Resident Evil Revelations 2 Ya con esto cerramos Resident Evil en Play 3 Y luego tenemos de Xbox 360 El Fuel, este juego de conducción De Codemasters Si parece tipo un poco MotorStorm, ¿verdad? ¿Recuerda? Por lo menos las imágenes Y un juego para Kinect Game Party in Motion De Warner Games Pues minijuegos Al estilo Wii iba a decir Pero para Kinect Bueno, los Game Party estos han salido en Wii Unos cuantos Y hablando de Wii Por último Para acabar con los juegos Este Teenage Mutant Ninja Turtles Los que saca Ubisoft Pues juegos de pelea De las tortugas Ninja Luego en Blu-Ray solo vino una película Que es esta VHS Esto digamos que es como si fuera una mezcla de Creepshow y La Bruja de Blair Son unos que se encuentran en una cinta VHS La ponen y son diferentes historias hechas por diferentes directores Y son historias cortas de grabadas digamos cámara en mano Aquí leí críticas dispares Unos decían que estaba muy bien Otros que no Pero interesante Creo que si es VHS Y luego me vino este DVD Que costó poquísimo No sé que tal calidad tendrá Pero no sé si fueron dos o tres euros Se llama Hard Rock Masterpieces Y vienen cuatro DVDs Y son sobre grupos de Hard Rock Pues clásicos no O sea Los más importantes de la historia Son Deep Purple Led Zeppelin Thin Lizzie Y Black Sabbath Y creo que son como documentales Pues sobre Sobre los discos Sí Porque de De Deep Purple Es sobre el Made in Japan De Led Zeppelin Del 4 Del de Thin Lizzie En Life and Dangerous Y el de Black Sabbath Del Paranormal Además lo bueno Veo que trae subtítulos en castellano O sea que Bueno yo lo veo siempre con subtítulos en inglés Pero bueno Está bien que traiga también en castellano Por si algún día alguien Que no sea yo Quiere verlo Y luego os acordáis Que hace poco me vino Un libro Guinness De los Records De los Gamers Edition Me vino el del 2016 Y conseguí también muy bien de precio El del 2012 y 2015 Esto aparte de ser libro de récord En realidad son como anuarios Ya me estuve ojeando con calma El del 2016 Y está muy bien Viene un montón Un montón de información Sobre los juegos más vendidos del año Los que tuvieron premios Las notas más altas Y luego ya pues la gente que tiene récords individuales Tiene mucha imagen Mucha información Y ya os digo Coleccionar esto Tipo anuario Está muy interesante Sobre todo yo que no No compro revistas Compro alguna revista Si me la veo en el rastro tirada Pero que no compro mensualmente Ninguna revista de videojuegos Era el del 2012 Que era el que estábamos ojeando Y este es el del 2015 Y os digo Que a mí estos libros Me han sorprendido Gratamente Están muy pero que muy bien Desconozco Si hay versión española Me da que no Pero no lo puedo asegurar 100% Y eso Para 3-4 euros Que me salen con envío Yo creo que Merece la pena tenerlo O sea que intentaré Hacerme con todo Os dije que Esto empezó a salir Creo que en el 2009 O sea que Tengo el 12 El 15 Y el 16 Vamos entonces A repasar Que yo creo que Hoy ha estado muy bien Sobre todo La gente que prefiere Que saque juegos Que no películas Aunque bueno Yo Enseño todo Para Que veáis lo que compro El objetivo mío es Que se vea Digamos en directo Como se va forjando La colección Y todos por rachas Hay veces que se compra De una cosa A veces que se compra De otra Retro poco Porque es caro Pero bueno Aquí no escondo nada Y lo voy enseñando todo Repasamos Guinness World of Records 2015 Gamer's Edition Y lo mismo del 2012 El pack este De los discos clásicos Del Hard Rock Se llama Hard Rock Masterpieces Que vienen 4 documentales La peli esta De la mini historia VHS En Blu-ray Y los juegos El TMNT Teenage Mutant Ninja Turtles De Ubi El de Kinect Game Party in Motion 16 juegos Dice que traen El de conducción Todo terreno De 360 El Fuel Y los 3 juegos De Play 3 Que son indispensables En una colección De Play 3 Que es el Resident Evil 2 Revelations Y los dos Atelier El Shali Y el Ayesha Y luego tenemos Más juegos de puzles Para DS El Casual Mania Y el 4 Elements Un juego que a mi particularmente Me hace ilusión Por ser de Gamecube Obviamente No por el juego Aunque el juego es entretenido Yo lo jugué en Play 2 En su época Que es este Starsky y Hatch Bueno no dije Esto es de una serie De televisión Super conocida Finales de los 70 Primero de los 80 Yo me acuerdo que la veía Cuando era chico Y me encantaba Tenía el cochito De juguete Es un Torino El gran Torino Este rojo Con la Con la franja Blanca Y me acuerdo Que venía El coche Y venían los dos muñequitos Los muñequitos No eran para jugar En realidad Eran como venían En una plataformilla Como los soldaditos Antiguos Y se ponían Ahí al lado del coche Y es una serie Ya os digo Que a mi me encantaba Starsky Hatch Y luego lo de Game Regalaron Pues un par de cosillas Por ser buen cliente Y buena persona En las dos cosas Dishonored 2 Este pequeño libro de arte El CD Con cuatro temas De banda sonora El cuadernillo De Warhammer El póster Que ya enseñé Del Project X Zone 2 Y los tres juegos Que yo creo que son Buenas adquisiciones Sobre todo Este Talos Principle Este es más que nada Por el precio Que tendré que Mirar a ver de qué va Porque la verdad Es que lo pillé En la tienda Sin saber mucho Aparte aquí tampoco Te dice nada Que es del Adams Venture Y luego este juego Que es Wasteland 2 Director's Cup Para Xbox One Pues esto ha sido todo por hoy Yo creo que unas compras Muy interesantes Espero que os hayan gustado Y lo de siempre Nos vemos en un próximo vídeo Y un saludo Para todos los que me ven